...del río Varadero. Pablo Giorgetti es el presidente del Club de Pesca y Náutica y tengo el gusto de charlar con él a través de tu radio. Pablo, ¿cómo andás tanto tiempo? Bien, Danilo, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sabrás que ando bien porque no te llamé. Exacto. De todos modos, viste que ya hay que empezar a consultar al odontólogo. Sí, sí, me parece bárbaro. Así que, bueno, ya he seguido todos tus consejos, así que pronto te estaré visitando. Está bien. Bueno, contame cómo está la situación ahí, Pablo. Y mirá, Danilo, tristemente otra vez en plena temporada, viste, sube el agua, nada. Pensábamos que íbamos a zafar, pero no. Ya el camping se cortó hasta la mitad. Decir que nosotros tenemos el pulmón enfrente, que ya adaptamos todo, tenemos dos pinchos enfrente, viste, y bueno, ya llevamos todas las mesas para tratar de brindar un poquito de servicio al turista, que es lo que es importante para Varadero y para nosotros, ¿no? Claro. A nivel Club. Y después, bueno, a nivel Club, se tomaron todos los recaudos de las embarcaciones, se levantaron, por ejemplo, las balizas de entrada a la bahía, porque vos pensás que nosotros somos el único lugar en el que estábamos comunicado con la isla, ¿no? Exacto. Tanto para prefectura, bueno, defensa civil, bomberos, bueno, todo lo que sea servicio de isla. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces, previendo una mayor cantidad de agua, los muchachos levantaron el otro día 80 centímetros la baliza para indicar bien la entrada a la bahía, a las embarcaciones, para no tener ningún problema y poder entrar y salir en caso de emergencia, ¿viste, Daniel? Claro. Y se marcó bien la subida de las lanchas también. Bueno, digamos, hacemos todo lo que ya tristemente sabemos por este fenómeno. Y yo lo que me sorprende, Pablo, de todo esto es la forma sistemática en la que se van produciendo, ¿no? Porque yo, qué sé yo, antes uno pensaba, bueno, pasen en inundación, pasarán 10 años, no tendremos otra. Ahora es como que todos los años tenés que estar pensando en lo mismo, ¿no? Sí. Sí, sí, ha cambiado todo. ¿Qué sé yo? Viste, tristemente ha cambiado todo. Igualmente, creemos, y por lo que estamos conectados permanente con su prefectura, que no va a ser la del 16. Sí. Vos pensás que en el año 16 estuvo 6 meses y estuvo muy, ya directamente anulado todo. Creemos que es un remonte producto de la intensa lluvia, producto de la... Pero bueno, tenemos, yo no sé si es que creemos, tenemos la esperanza de creer, ¿me entiendes? Claro. Pablo, entonces, para los, digamos, socios del club, saben que hay algunas restricciones que ustedes ya han tenido que tomar como medida preventiva, ¿no? Sí, no restricciones, porque prefectura no nos prohibió la navegación ni nada, simplemente le ganamos al agua y levantamos 70, 80 centímetros las balizas de entrada para mejor confort del socio, de la persona que tenga que salir, de prefectura, digamos. Es como que vos te vas preparando a medida que viene el agua, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a la concesión se blindó la parte externa que da hacia el río, ya hicimos un tapialito para que no le entre el agua dentro de la concesión, para seguir dando servicio. Se pasaron todas las mesas enfrente para que la gente que quiere venir puede ir enfrente tranquilamente a acampar, tenemos todos los servicios. Y bueno, y día a día, ¿viste, Daniel? Esto es día a día. Bueno, ustedes lo sabrán, lo saben, Pelegrini, ¿qué es eso? Sí, 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 sí. Siempre viento a la comunidad para ayudar, ¿viste? Con prefectura tenemos excelente relación con la institución, con la municipalidad. Es decir, somos un club social. En este caso, nos brindamos plenamente a la comunidad en lo que podemos ayudar porque somos la comunicación con la isla, ¿no? Claro, claro. Y al isleño ni hablar, el isleño viene, deja su embarcación, no le cobramos, si hay tormenta la sacamos afuera, se la dejamos bajo llave. Gente, el isleño no paga nada, digamos, en el club, viene, porque vienen por ahí del Paraná, de Vuelta Brava, de esto, el isleño viene y lo que nosotros podemos colaborar, colaboramos. Y no te olvides que somos padrinos de los dos colegios, tanto del almirante Brown como de la de Marco Sastre, somos padrinos de los colegios. Es decir, todo lo que uno pueda colaborar es la acción social que hace el club, ¿no? Que así debe ser la institución, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana, ¿eh? No, por favor, Danilo, muchas gracias, que tengas buen día y saluda a tu gente. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Pablo Giorgetti, el presidente del Club de Pesca y Náutica de nuestra ciudad, hablando con nosotros la situación de las medidas que ellos han tenido que tomar en el día de, bueno, en estos últimos días, con el avance del agua, ¿no?, allí en el interior del predio.